nuevamente solicitamos la ayuda de nuestra afición jaripellera y es que nos acaban de avisar que está desaparecido el trailer de rancho el aguaje el trailer que llevaba los toros para la unión americana para la gira 2019 pues no lo encuentran y me comentan que el último contacto el último contacto que tuvieron fue en cuenca medurango así que hacemos un llamado a toda la afición jaripellera de donde quiera que se encuentren el trailer aquí ponemos la fotografía para que usted lo identifique el trailer de rancho el aguaje iba rumbo a la frontera con los toros de rancho el aguaje para la gira 2019 desgraciadamente están sucediendo este tipo de cosas y bueno pues creo que debemos de participar colaborar ayudar para que tratemos de frenar este tipo de incidentes ojalá que aparezca pronto le mandamos un saludo a sergio pelayo de rancho el aguaje y bueno pues si usted tiene algún contacto o ha visto el trailer póngase en comunicación con las medios de comunicación oficiales o directamente con la página de rancho el aguaje hasta aquí nuestro reporte no 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 no